Hello gente, Sonic 2 ha llegado al fin a plataformas digitales y con ello ha salido un pequeño corto que tengo muchas ganas de ver Ayer se mostró un pequeño clip de este, pero hoy ha salido al fin el corto al completo, con lo cual vamos a reaccionar a él No voy a enseñarlo todo porque si no el copyright me va a volar la cabeza, pero en cualquier caso me apetece comentarlo por encima Me apetece que lo miremos, ya con el clip que se mostró hubo un poquito de polémica porque a la gente no le acababa de convencer el Knuckles que veíamos Pero si que es cierto que estaba gustando mucho la animación que había y es cierto que Sonic le hace la voz Ben Schwartz Pero a Tails y a Knuckles le han cambiado la voz, así que no sonaba mal lo que escuché, pero aún así me duele ver el cambio En cualquier caso tengo muchas ganas de ver el corto, así que vamos a ver el corto ahora mismo, vamos a reaccionar a él, vamos a comentarlo Y vamos a ver como de guay está, así que let's go, ¿no? Los tres por aquí de chill, los tres niños bonicos a los que se les quiere mucho Han ido juntos a la biblioteca, que bonito, yeeey Están chistositos, me encantan Knuckles bro, eres adorable, eres un amor, te adoro, eres lo mejor Están buscando algo que se ha visto, ya sabemos lo que es por el clip mostrado, pero hay un bicho ahí liándola ¡Es un dron huevón! Bueno, esto es la parte que ya hemos visto que Knuckles pasa un poco de Sonic, pero no sé, esto es lo que a la gente no le estaba gustando Ver a Knuckles a lo suyo, tipo, ¡ay no! Es que es muy tonto Knuckles A mí me hace gracia y lo veo como menos tenso que en la peli Y es un corto, es un corto Me parece curioso que los disparos de la cosa esa sean de colores diferentes No sé si son los de Sonic, Tails y Knuckles o qué, pero curioso cuanto menos, vamos ¿What? Es una bomba, ah no, es una cosa de humo rosa Ah, grande, Tails, tiraste a Sonic al suelo Dios, pero es un coche, semáforo, cosa rara Que, que, pero suéltate y ya bro, no es tan difícil Ay, qué bonito es, qué lindo O sea, pero, ah, vale, 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 o sea que, que está intentando ver la personalidad propia del dron Le encanta la poesía al dron, ¿por qué? No voy a leer la poesía, bueno, sí, venga Ay, qué lindos, llevan aquí toda la tarde ¿Y Knuckles dónde está hasta ahora? No, no, Knuckles, no bro ¿Por qué? Knuckles Sonic parece el padre de Tails Es tu responsabilidad, Tails Ay, qué mono es Tails en este corto, ¿no? Me encanta cómo se ve Ah, que los libros eran de Maddie, no de la biblioteca O sea, vale, y claro, se los ha cargado, qué mal Qué bonito el cielo, tío Me encanta Ok, ok, ha estado muy chulo Me he vuelto a ver una segunda vez el corto Y la verdad es que me parece muy adorable Muy cute, es bastante inofensivo, de hecho Me parece mal lo del cambio de voces Pero yo qué sé Además es un corto que, bueno, al final Es Tails el que se queda con el dron El que es su cuidador Es el que decide Oye, tenemos que quedárnoslo, por favor Luego Knuckles sigue sin fiarse de él Pero no sé, o sea, me parece bastante Lógico del personaje Reaccionar así a todo Es decir, entiendo El punto de Ay, no, es que Knuckles Lo van a convertir en un tontorrón Es que Knuckles Bueno, aquí spoilers de Sonic 2 Pero si habéis visto la película Sabéis que para la tercera película Habrá más fijación en Shadow Entonces No creo que Knuckles tenga que ser al que nos tomemos tan en serio Aunque a alguna persona le duela Eso sí La serie de Sonic O sea, se supone que se va a centrar en Knuckles Se llama Sonic la serie Pero se supone que la protagoniza Knuckles Así que es un poco lioso No sé exactamente qué pretenden hacer Pero quiero verlo Quiero saber cómo continúa Porque no sé, no sé Ojalá que el dron siga por ahí Lo malo es que No todo el mundo va a ver este corto Así que En tema continuidad No sé Bueno, siempre pueden presentarlo en plan Empieza la tercera película Te recuerdan todo lo que ha pasado antes Entre todo eso Este es Tails Tiene a ese amigo dron Es de los de Romovnik Pero se volvió bueno Porque le gustaba la poesía Y tenía deseos propios Y esas cosas Así que yo creo que si hacen algo así Puede funcionar, la verdad El corto tiene acción Tiene humor Tiene una conversación de los héroes Tratando de empatizar con ese Drone huevón Que tiene su propia personalidad A diferencia de los demás No sé No me puedo quejar en nada Me ha parecido ideal Bueno, ideal Tema voces Sigue ahí sin gustarme Me gusta mucho La animación Es súper expresiva No estoy seguro Pero me parece que todo era CGI Hasta el entorno Así que No sé Quizá la serie de Knuckles Se vea así Y sea toda en CGI Estaría bien Pero por otra parte No sé si va a ser raro Que no aparezca ningún ser humano Por ahí Pero oye No sé Sé que la voy llamando La serie de Sonic La serie de Knuckles Lo que no la llamo Es la serie de Tails Pero algún día Lo llamaré eso también Seguro En cualquier caso Chicos Vosotros ¿Qué os ha parecido? ¿Lo habéis visto? ¿Os ha gustado? ¿Lo habéis disfrutado? Vamos hablando otro día Me vais diciendo ¿Qué os parece? Y vamos viendo Si salen más cosas De la película Han salido escenas eliminadas Pero tienen que salir más Creo yo Y ya se verá ¿Qué más comentan? En los extras Tendrían que salir En los comentarios del director Y eso es algo Que también tengo ganas de verme Así que serán las dos horas de película Pero con Jeff Fowler Y Ben Schwartz Ahí hablando Durante dos horas Lo cual nunca está Nada pero que nada mal Así que bueno gente Eso es todo por hoy Gracias por ver mis vídeos Suscribid Comentad Etcétera Etcétera Y suscribíos también A mi nuevo canal No lo olvidéis nunca Pero bueno Que ya Ya me callo Así que Adiós Adiós